Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo tarot amor para todos los signos. Y sigo contigo, Scorpio. Scorpio, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estés tranquilo, tranquila, llena de fe, llena de esperanza. Pidiendo mucho a Dios por todo y dando gracias. Gracias por todo también, claro. ¿Verdad? Nada, Scorpio, aquí contigo otra vez, una vez más, esta semana del día 10 al 16. Vamos a ver qué te traen esas energías. Vamos a sacarte primero una cartita para ver las energías principales. Vamos a ver. Espero que estén muy bien. Yo los quiero mucho, Scorpianos. Son unas personitas tan lindas. Son fuertes, fuertes, fuertes en sus decisiones. Y no se doblegan fácil, pero son hermosos. Claro que sí. Son gente muy linda. Gracias por apoyarme siempre, por los comentarios tan lindos que me dan. Vamos a ver para ti del 10 de agosto al 16 de agosto. Vamos a ver cuáles son esas energías principales para ti. Que va a estar el Papa. Firmeza. Relaciones. Compromisos. Situaciones. Relaciones que suben a un nivel más alto. ¿Verdad? Situaciones y relaciones que suben a niveles más alto. Vamos a ver qué viene para ti en los próximos 7 días. Empezando el lunes 10 al domingo 16 de agosto. Vamos a ver cuáles son esas energías para ti, mis queridos Scorpianos. Vamos a ver. Haz esta predicción tuya. Piensa tú en tu persona especial. Piensa en ti, en la relación. Piensa en lo que tú quieras. Piensa para que conectes conmigo. Respira y piensa en lo que quieres saber. Y arregla esa respuesta. La acomodas a lo que quieres saber. Tu pregunta. Vamos a ver. Scorpio. La torre. Estás lidiando ahora mismo con una situación que está chequi, chequi, chequi. Está tambaleándose. Es algo que está inseguro. No es cierto. Está incierto. ¿Ok? Aquí te viene la suma sacerdotisa por una tercera persona. Vas a estar lidiando con esas energías esta semana próxima. Aquí te viene el Papa. Las cosas se aclaran y las cosas pasan a un nivel mejor. Ya las dudas se van. Los compromisos vienen. Las aclaraciones se realizan. Y la reconciliación, avanzar en la relación a un nivel más alto. Te sale el Papa aquí como tu carta principal. Y durante la lectura también te salió el Papa. Que es la carta número cinco de los cercanos mayores. Así es que te salió dos veces. Eso es una señal para ti. Después te viene la justicia. El chequi, chequi, chequi. Con la justicia es la balanza. Ahí vienes y te acomodas. Ahí vienes y ves las cosas más claras. Ahí ya pasas a un nivel de más claridad y de más tranquilidad. Y ya como último, la fuerza. Te sale la fuerza. Lo que quiere decir es que cualquier situación, por más grande que aparezca, tú vas a poder controlar. La justicia está a tu lado. La fuerza está a tu lado. Para adelante no más. Para adelante no más, Scorpio. Vamos a ver ahora unas cartitas de los cercanos menores. Solamente para más información. Vamos a ver para ti. Aquí se volteó la reina de espadas. Aquí hay una persona muy fuerte de signo aire. Signo aire. Es una persona muy pensante y es una persona muy estricta y muy fría. O frío en sus decisiones. Vas a estar lidiando con esta persona esta semana próxima. ¿Qué vas a estar lidiando y qué vas a conseguir? Vas a conseguir el tres de oro. Van a llegar a acuerdos. Vas a llegar a acuerdos y no solamente eso. Sino que van a trabajar en conjunto. Van a llegar a acuerdos para resolver situaciones. Por eso es que sale la balanza. Sale la justicia y después sale el compromiso, el papa. ¿Verdad? Una cartita más para ti para esta semana próxima, Scorpio. Aquí está el page de oros. Es un paje que viene con noticias. Algo se resuelve. Algo se arregla. El page de oros son noticias que han venido, pero se han dado lentas. Se han tratado de darse, pero no se han dado. Se han debilitado, pero ya salen. ¿Ok? Noticias que vienen, que se han estado esperando tal vez. Última carta. Última carta. El caballo de oros. Aquí también hay muy fuerte una noticia de un signo de tierra. Ok. Un signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Muy fuerte. Te llegan noticias de esta persona. Puede ser solo un ascendente. Son noticias que se han, como te digo, se han estado manejando muy lentamente. Han estado por darse, pero no se daban. Finalmente ya te llegan esas noticias de esta semana próxima. Sabe de esta persona. Te enteras de algo. Viene una noticia, viene algo. Algo pasa, un cambio, un acontecimiento, algo. Ok. Vamos a ver ahora el oráculo. Vamos a ver el oráculo que te dice a ti, mis queridos escorpianos. Vamos a sacar dos o tres cartitas para ver qué información te quieren dar. Tus guías, seres de luz, tus ángeles y arcángeles. Que me pongan a mí esa respuesta en las manos para yo poderla hacer llegar a ustedes. Algo que ustedes necesiten saber, ¿verdad? Vamos a pedirles sobre esta relación. Horoscopo, tarot, amor para los días de 10 al 16 de agosto. Vamos a ver. Time for a change. Necesita que haya un cambio. Si plan A no te funciona, vete al plan B. Ok, siempre voy con ustedes con eso. De que las cosas tienen que cambiar. Hay que hacer cambios. Los cambios a veces son muy positivos. Una cartita más. Your love is draining my soul. Tu amor me está arrancando el alma. Aquí hay una inestabilidad. Por eso te sale aquí la torre. Ok. Por eso te sale aquí el papa. Porque tú quieres encontrar esa estabilidad y lo vas a hacer. Ok. Yo te aseguro que lo vas a encontrar. Ok. Esta es una relación que te está draining. Te está secando. Las situaciones te están... Es un tiempo de frustraciones. Porque amas a esta persona, pero realmente estás pasándola mal. Feminin and your feelings. La femenina está amando mucho. Está pensando mucho en el masculino. La femenina es la que está pasando por esta situación de inestabilidad. De no saber qué hacer. De que hay bloqueos afuera y no saber cómo tratarlos. Una cartita más. Aquí está my heart still burns for you. El corazón de esta persona todavía tiene sentimientos por ti. Eso es lo bueno. Ok. Que esta persona todavía siente. Y las situaciones sí se van a arreglar. Las cosas han ido dándose muy lenta. Muy lenta y muy despacio. Pero ustedes van a encontrar la forma y la manera de cómo hacer esto realidad. Yo veo que esta semana vienen cambios. Y son cambios positivos. Ok. Tiempo de un cambio. Y son cambios muy positivos. Aquí te sale el Papa dos veces. Es un mensaje de tus guías. Lo que quiere decir que tu relación, a pesar de todas las situaciones que está viviendo, sube a un nivel más alto. Ok. Así es que echarle ganas. El comportamiento vale mucho en una relación donde hay tantas altas y bajas. ¿Verdad? El comportamiento que tú puedas obtener o que pueda adaptar para estar con esta persona. Dice mucho. Ok. Dice mucho. A veces el comportamiento es lo que hace la relación. Claro. El sentimiento, el amor es lo más importante. Pero el comportamiento tiene mucho que ver. Vamos a sacarte un consejito aquí. Un consejito, una palabra. Nada más. Después de que nosotros te leímos y todo y te dimos la predicción para esta semana. ¿Qué más? Una palabra. Que encierre todo lo que yo te dije. Que es donde te tienes que concentrar. Que tus guías te den a ti ese mensaje. Vamos a ver. ¿Quién eres tú? Hazte esa pregunta. ¿Quién soy yo? Hazte esa pregunta y vas a encontrar muchas respuestas. Pregúntate quién eres tú en la vida de esta persona. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? Y de ahí toma tus propias conclusiones y decisiones. Vamos a sacarte una cartita más. Vamos a ver una cartita más. Warmth. Entrégate más. Da más para recibir más. Warmth es... El significado es tibio. Una relación te está diciendo entrega más. Que sea un sentimiento tibio, puro. Warmth es proteger, abrigar. Piensa en quién tú eres. Lo que esta persona te ha hecho sentir. Lo que esta persona ha hecho de ti. Y entrégate más. Busquen más apapachos. Busquen más besitos. Busquen más situaciones lindas. Porque las negativas ya han empañado mucho. Las oscuras empañan. Las claras aclaran. Los quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Dale me gusta si conectaste conmigo. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Mis queridos escorpianos. Ustedes saben que son súper especiales para mí. Ustedes me suben al cielo con tantos mensajes lindos. Que día a día me dejan ahí en mi canal. Bueno, muchas gracias. Suscríbete. Dale a la campanita. Ahora, ahora. Para que no se olvide. Dale me gusta y déjame tu comentario. De verdad. Lo quiero ver. Le voy a estar dando me gusta a todos esos comentarios. Quiero a veces responder, pero no puedo. El tiempo no me da. Un besito. Un abrazo fuerte. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.